La Biodía La Biodía Yo digo buenos días, yo soy el 13 Sí, claro. Sí, yo venía por el aviso del diario. Por el de que le ente. No, en realidad venía por el de yo anteo, que... Bueno, yo creo que tengo la experiencia necesaria para... Sí, claro. Sí, sí, lo hice, pero me echaron por flete. No. En realidad ya me fracturé una pieza y me mandaron a mi casa. Sí, soltero. Que yo se lo tengo. Sí. No, aprendí solo. Mi papá tenía una camioneta y como viajaba alto y aprovechaba, se la sacaba y salía a dar vueltas. Así hasta que aprendí. La básica la hice en un colegio cerca de mi casa, se llamaba John Kennedy y la media la hice en un liceo industrial de Maipú. No sé por qué, pero mi mamá rayaba la rama con los colegios de Maipú. No sé por qué. No sé por qué, pero mi papá juraba de guata que yo quería ser mecánico. No sé por qué, pero en realidad no confió en mí. De hecho, después incluso trabajando de mecánico, prefería mandar a arreglar el auto de un viejo que siempre se metía el cual caña en el ojo. ¿Entendí? Así decía mi papá cuando se lo acababa. Barría, me mandaban a encontrar. A veces me dejaban manejar también. Arreglaban jardinas. Mis compañeros me pusieron el astronauta porque me tenían más prudas vueltas en la tierra. Era frustrante, ¿sabes? De un día para otro me di cuenta que todo lo que me habían enseñado en el colegio era resignación. En las cuales los pendejos que iban a ser nuestros jefes le enseñaban matemáticas y a nosotros nos enseñaban a lavar pieza y a lucharada. Siempre había que entregarle el auto limpio al fin. Decían que nos estaban enseñando una carrera con futuro, pero en realidad nos estaban enseñando a conformarnos con soñados. Un taller mecánico. Los profes decían que si trabajábamos como animales de lunes a domingos teníamos suerte y no ganábamos el loto. Quizá algún día tendríamos un taller mecánico. Sonaba bonito. Yo quería ser actor. No me pregunte pa' qué, pero yo quería ser actor. No me interesaba ni las luces, ni el escenario, ni el reality, ni el escenario, ni la FPNR. No me interesaba. Yo lo único que quería era poder encontrar un lugar donde poder hacer todo lo que no podía hacer en la vida. Y cuando lo encontré me di cuenta que estaba solo. No, mire, yo necesito trabajo. En la pretensión del descuento puse que quería ganar 250. Pero por 200 puedo trabajar igual. No, no soy peruano.